Hola, hoy veremos el Versus del EcoFlow River Pro 1 vs el EcoFlow River Pro 2. ¿Cuál de estos dos bancos de energía será la mejor opción para este 2024? Comencemos. Antes de iniciar, quiero recordarles que ya subimos el unboxing y la review, además de las duras pruebas de cada EcoFlow, y ya están subidos al canal, por si quieres pasar a verlos. Y también subimos un video hablando acerca del EcoFlow Delta 2. Y además, el aire acondicionado portátil de EcoFlow. Pero ahora sí, comencemos con el Versus. Y tan solo al encenderlo, notaremos que en la pantalla del EcoFlow River Pro 1 es a colores, mientras que en la pantalla del EcoFlow River Pro 2 vemos que solo será en color gris. Pero eso sí, un pequeño detalle que me gustó, es que los números en la pantalla de la nueva versión de este EcoFlow se notan más grande en el 2 que en la versión 1. Luego nos encontraremos con otra diferencia que esta vez será más grande, y es que en el EcoFlow River Pro 1 contaremos con un puerto azul USB-A de carga rápida de 18W, mientras que en el EcoFlow River Pro 2 solo contaremos con 3 puertos USB-A de carga normal de 12W. Y entre otras diferencias, en el apartado de salidas de puerto USB, también nos encontraremos que el puerto USB-C del EcoFlow River Pro 1 será de 100W, pero solo de salida, mientras que en el caso del EcoFlow River Pro 2 será bidireccional, es decir, podremos usarlo tanto para cargar nuestros dispositivos móviles, como para cargar el banco de energía EcoFlow River Pro 2 a una potencia máxima de 100W, lo cual está genial, y ese es un punto fuerte a favor del EcoFlow River Pro 2. Y entre otras diferencias entre estos dos bancos de energía, seguro ya habrás notado que el EcoFlow River Pro 1 contaremos con una luz LED, la cual la verdad se ve muy bien y debo decirles que tiene una muy buena potencia, además de potencia baja, alta y el modo SOS. Mientras que en el EcoFlow River 2 Pro han eliminado por completo esa sección de la luz o la linterna. Pero sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, te diré que yo opté por el EcoFlow River 2 Pro, y también al final del video te diré el por qué, porque tiene un gran punto a su favor. Pero continuando con la diferencia entre estos dos bancos de energía, nos encontramos con que el EcoFlow River Pro 1, cada vez que pulsemos un botón o hurguemos algo mediante la aplicación, hará un ligero pitido, mientras que en el EcoFlow River Pro 2 no hará ese pitido al realizar alguna acción, ni por la aplicación ni físicamente. Puede que parezca un cambio mínimo, pero sin embargo se agradecía mucho el pitido, ya que al escucharlo, te dabas cuenta que sí te había hecho caso, ya sea que usas la aplicación o aprietes el botón físico. En cuanto al apartado de inversor 220, en ambos bancos de energía contaremos con un inversor de onda pura sinusoidal, pero en el EcoFlow River Pro 1 tendrá una potencia de hasta 600 watts, mientras que en el EcoFlow River Pro 2 tendrá una potencia normal de hasta 800 watts. Sin embargo, en el EcoFlow River Pro 1, activando la función de Xboost, podremos alimentar aparatos de hasta 1800 watts, mientras que en el EcoFlow River Pro 2 podremos activar el Xboost y utilizar aparatos de tan solo hasta 1600 watts. En cuanto al apartado de enchufes, veremos que estos en el EcoFlow River Pro 1 se encontrarán a un costado, y contaremos con tan solo dos enchufes en la versión internacional y tres en la versión de Estados Unidos. Pero el punto bueno es que en este EcoFlow River Pro 1, debajo de los enchufes nos encontraremos con un puerto para ampliar la batería al doble de su capacidad, que por cierto es de 720 watts hora, con lo cual ampliándolo tendríamos una capacidad de 1440 watts hora, lo cual está genial. Mientras que en el EcoFlow River Pro 2, a pesar de tener un poco más de batería, ya que son 768 watts hora, no podremos ampliar la capacidad como en el caso de la versión 1. Y volviendo al apartado de los enchufes, veremos que contaremos con tres enchufes en el EcoFlow River Pro 2, que estarán al frente del banco de energía, lo cual está genial, ya que tenemos un acceso más rápido y más cómodo a estos. Y otro punto que me gustó mucho, y este es del apartado físico, es que en el EcoFlow River Pro 2, contaremos con la superficie plana, es en donde podremos colocar todos nuestros artefactos a cargar, como por ejemplo un móvil o algo así. Mientras que en el EcoFlow River Pro 1, contaremos con una base, con una jaladera o agarradera, la cual impedirá que usemos ese espacio para poder poner nuestros dispositivos. Pero ahora vayamos a hablar acerca de otro punto importante respecto a estos EcoFlow River Pro. Y este asunto tendrá que ver con respecto al medidor de consumos, como ya habíamos explicado en los videos independientes de cada EcoFlow. Y es que al momento de conectar productos o artefactos de bajo consumo menor a 15 watts, vemos que en el EcoFlow River Pro 1 los detecta sin ningún problema. Como vemos en la pantallita y en la aplicación, nos indica que está consumiendo 4 watts el restante de horas y todo sin ningún problema, esto con artefactos menores a 15 watts de consumo. Pero ahora pasemos a conectar este mismo artefacto al EcoFlow River Pro 2 y como vemos no nos indica el consumo, sin embargo sí podemos apreciar que le está suministrando energía. Pero a pesar de ello vemos que el consumo sigue en cero y el tiempo restante en horas tampoco se ha visto afectado. Este pequeño problema no sé a qué se debe, si quizás se solucionará más adelante con una actualización de software del EcoFlow River Pro 2, pero de momento que sepas que sigue teniendo ese pequeño problema. Pero si el consumo es mayor de 15 watts, debo decirles que ambos funcionan sin ningún problema y detectan y dan los tiempos estimados muy bien. También debo aclararles que esto solo sucederá si usamos el inversor de corriente, ya que si utilizamos los puertos USB o los 12 voltios, veremos que marcará bajo consumo sin ningún problema. Si bien este no es un problema serio, es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de compararlos. Pero ahora pasemos a otro punto muy importante y este es respecto a la conectividad con la aplicación de EcoFlow y es que ambos serán compatibles con la mismísima aplicación. Sin embargo, su interfaz de cada uno será diferente. Al momento de ingresar, ya sea en uno o en otro, nos encontraremos con una plataforma totalmente diferente. Y es que para comenzar, en el EcoFlow River Pro 2 tendremos dos capas de personalización diferentes, en las cuales solo variará el diseño, ya que prácticamente todo lo demás será igual. En la parte superior nos encontraremos con el porcentaje de la batería y el restante en horas. El punto bueno de este EcoFlow River Pro 2 es que podremos acceder a la aplicación ya sea por Bluetooth o mediante Wi-Fi, mientras que en el EcoFlow River Pro 1 solo podremos acceder por Wi-Fi. Pero en funcionamiento será básicamente lo mismo, ya que contaremos con la información de entrada, la información de salida en watts, también contaremos con el apartado de que podremos encender tanto la salida 12 volts como la salida de corriente alterna 220. Y debo decirles que en ambos funciona muy bien y prácticamente no hay ninguna diferencia. Y en esta también podremos visualizar el consumo que estemos haciendo en los puertos USB-A y USB-C. Sin embargo, en el consumo de USB-A veremos que se sumarán los tres puertos, mientras que en el EcoFlow River Pro 1 será puerto por puerto independiente. Si nos vamos al apartado de ajustes, nos encontraremos con la gestión de energía, es decir, podremos limitar el límite de carga y el límite de descarga, lo cual está genial y es una opción en la cual no contaremos en el EcoFlow River Pro 1 salvo el límite de descarga. Y estas funciones son muy útiles ya que nos ayudarán a prolongar la vida útil de la batería. Y hablando de eso, también podremos limitar el límite de carga de la velocidad al igual que en la versión 1 para poder cuidar de la batería. Y básicamente esas serán las diferencias, ya que el resto de opciones serán prácticamente las mismas, como por ejemplo la velocidad de carga mediante la cigarrera del vehículo, además también del modo de carga que lo podremos elegir en automático, carga solar o en carga de vehículo. También, al igual que en la versión 1, podremos activar y desactivar el X-Boost mediante la aplicación, pero sin embargo, en ambos casos se aconseja que solo se use el X-Boost para secadoras de cabello, cierras eléctricas o dispositivos que tengan un motor de alto consumo. Si vamos a usarlo con computadoras, móviles y productos normales, no se recomienda que esa opción de X-Boost esté activada. Luego nos encontraremos prácticamente con las mismas funciones, entre las cuales encontraremos el tiempo de encendido de la pantalla, también el tiempo de encendido o espera del inversor 220, ya sabemos que cuando no detecte consumo, se apagará después de cierto tiempo que programemos. Y si vamos a ver la aplicación en el EcoFlow River Pro 1, veremos que se verá de la siguiente forma, tendremos igual el porcentaje de la batería, la temperatura y además el restante en horas. También tendremos luego la información de entrada y salida en watts y además un apartado peculiar es que podremos encender y apagar la linterna mediante la aplicación. Y la diferencia que les mencionaba antes con respecto a la medición puerto por puerto, nos la encontraremos en la parte inferior. Como vemos, tendremos el puerto USB-A, el otro puerto USB-A normal y el USB-A rápido, mientras que en el EcoFlow River Pro 2, nos daba una suma de los tres puertos de USB-A. Sin embargo, en el apartado de gestión de energía, veremos que solo contaremos con límite de carga y no con límite de descarga. Por lo cual, si nos descuidamos, podríamos llegar a dejar la batería en cero, lo cual iría estropeando la batería a la larga. También contaremos con la opción de activar y desactivar el pitido que mencionamos al inicio del video. Y además, una función interesante que ya no contamos en el EcoFlow 2 es que podremos activar los ventiladores al máximo o dejarlos de manera inteligente. En la versión 2 no podremos manipular nada acerca de los ventiladores. Aparte de esas diferencias, prácticamente la aplicación funcionará de la misma manera. Si vamos resumiendo un poco, la verdad es que ambos funcionarán sin ningún problema y algo que me gustó mucho es que a pesar del tamaño que tienen, que es muy compacto y además son muy ligeros, ya que el EcoFlow River Pro 2 tendrá un peso de tan solo 7.8 kilogramos y en la versión 1 nos encontraremos con tan solo 7.6 kilogramos, por lo cual podemos ver que está un poquito más pesado en la versión 2. Pero sin embargo, esto debe ser porque en el EcoFlow River Pro 2 contamos con 48 watts hora más de batería. Y como les decía, a pesar de que sean tan compactos y ligeros, me sorprende mucho que en ambos podamos suministrar energía, como por ejemplo hemos visto una licuadora o una secadora de pelo, y además que nos den una gran autonomía. Y además, otro punto que me encantó acerca de estos dos bancos de energía es que en el EcoFlow River Pro 1, al momento de cargarlo mediante la pared, este tardará una hora en llegar del 0 al 80%, y en cargarse por completo será solo cuestión de 96 minutos, lo cual está genial, ya que hay móviles que tardan incluso mucho más en cargarse. Y en el caso del EcoFlow River Pro 2, mejoraron muchísimo más el tiempo de carga, ya que podrá cargar de 0 a 100 en tan solo 70 minutos, lo cual está increíble. Esto usando la carga mediante la energía de pared. Pero ahora vayamos a hablar un poco más acerca de la carga, pero esta vez mediante paneles solares, y es que el EcoFlow River Pro 2 contará con una capacidad máxima de hasta 220 watts de carga mediante un panel solar, con lo cual al recibir esa potencia, estaría cargado de 0 a 100 en tan solo 4.5 horas. Y en el caso del EcoFlow River Pro 1, podremos también cargarlo con paneles solares, pero solo a una potencia máxima de 200 watts, lo cual es menos que la versión 2. Sin embargo, lo podremos cargar de 0 a 100 también en 4.5 horas, lo cual está genial. Y un punto fuerte de ambos bancos de energía o generadores solares también, es que podrán soportar carga y descarga simultánea, es decir, podremos utilizarlos mientras están conectados a la pared, corriente o a un panel solar, como en este caso, vemos que podrán recibir energía a la vez que suministran energía. Y en el caso que adquiramos la versión 1 con la batería extra, también podremos cargarla mediante energía solar, y podremos verificarlo directo en la aplicación o en la pantalla del mismo EcoFlow. Y lo bueno es que en la versión 1 como en la versión 2, no habrá problema si excedemos incluso la capacidad de entrada del panel solar. Por ejemplo, el panel solar generaba 50 watts, y sin embargo estábamos consumiendo más de 70, y sin ningún problema. Y básicamente esas serán las diferencias que existirán entre el EcoFlow River Pro 1 y el River Pro 2. Si me preguntas a mí desde un punto de vista totalmente neutro y no esponsoreado, ya que este no es contenido patrocinado por la marca ni por nadie, yo te diría que me quedo con la versión 2. Y esto por una única razón, y es el tiempo de vida útil de la batería. Ya que el EcoFlow River Pro 1 utiliza una batería de iones de litio normal, la cual conservará un 80% de su eficiencia después de tan solo 880 ciclos de carga. Es decir, después de cargarlo el aparato de 0 a 100 880 veces, lo cual es realmente bastante, este aún conservará un 80% de la capacidad de su batería. Lo cual está bien y es un estándar en todos los productos con batería de iones de litio. Pero sin embargo, en el caso del EcoFlow River Pro 2, contaremos con una batería de litio ferrofosfato, la cual según nos indica la marca, después de más de 3.000 ciclos de carga, es decir, cargarlo de 0 a 100, conservaremos más del 80% de eficiencia de la batería. Lo cual es más de 3 veces de la duración de la vida útil de la batería en comparación a la versión 1. Y es que según la marca, después de 10 años de uso con el EcoFlow River Pro 2, cargándolo de 0 a 100 todos los días, aún conservaremos el 80% de su eficiencia. Lo cual es asombroso. Y pues bueno, básicamente yo por ese motivo preferí el EcoFlow River Pro 2. A pesar de que como ya vimos en el video, le quitaron muchas otras funciones con respecto a su anterior versión. Sin embargo, un punto muy fuerte y que convence, es la vida útil del dispositivo. Pero déjanos saber en los comentarios, ¿a ti qué te ha parecido los cambios que ha tenido este EcoFlow River Pro 2? ¿Son para mejor? Y sobre todo, ¿por cuál te utilizarías? ¿Por el 1 o por el 2? Sí, me entiendes. Y si ya has llegado hasta esta parte del video, no olvides apoyarnos con tu poderoso like, suscribiéndote y dejando un buen comentario. ¡Hasta la próxima!